Lo único que puedo hacer es aguantarme hasta que venga mi hijo, a ver si trae algo y que me pueda servir. De lo contrario, pasaría hambre todo el día. Menos mal que tenemos algún ratañoncito para comer, por poquito, porque si nos lo comemos todo en una sola vez, quedamos sin comer.